Música Vengan y conozcan nuestras oficinas aquí en la ciudad de Chihuahua Música Mi nombre es Alejandro Carbonell, soy CEO y cofundador de Tutores Hola, soy Alejandra Lizarazzo, soy COO y cofundadora de Tutores Nosotros empezamos Tutores hace dos años, en marzo del 2015 y ha sido toda una travesía, hemos aprendido muchísimo y hemos hecho 5.500 horas de tutorías en Panamá Panamá, Panamá Oeste y un poquito en Colón también Tutores es una plataforma web para encontrar tutores privados de cualquier materia cerca de ti Es tan fácil como que un estudiante, ya sea de escuela, universitario inclusive un profesional, busque por materia, por ubicación, por el nivel al tutor que desea, te sale toda una lista de tutores que le aparecen para poder hacer reservas Entonces, de un lado tenemos a los estudiantes y del otro lado tenemos entonces a los tutores De parte de los tutores, el proceso inicia cuando los tutores ingresan a la plataforma y crean su perfil, llena toda la información solicitada Luego nosotros le mandamos un formulario de aplicación investigamos su identidad digital y luego una vez de corroborar su información ya está activado en la plataforma y listo para recibir la información y debe estar completa porque de esa información también depende de los filtros que tenga la plataforma para que así los estudiantes te puedan encontrar Nosotros creemos que todo el mundo puede ser un tutor porque creemos que todo el mundo tiene algo que enseñar y que todo el mundo tiene algo que quiera aprender Entonces nosotros nos encargamos de ser como ese lugar donde las personas que quieren aprender algo encuentran a las personas que quieren enseñar ese algo Y Alejandra entonces es la que filtra y la que decide si tú vas a ser la persona que va a enseñar que es la persona correcta, que es la persona segura y que vas a hacer el trabajo bien Todos los años, ya van dos años, todos los años en diciembre nosotros premiamos a los mejores tutores con un evento que se llama los Tutores Awards Este evento trata de realzar el buen trabajo que han hecho los tutores durante el año Tenemos premiaciones como el mejor tutor, que son los tutores que han hecho más horas de tutorías en el año, con un conjunto de varias cosas Están los tutores que han tenido más clientes porque también hay tutores que se mantienen con un solo cliente Hay dos clientes y hay tutores que dicen sí a todo Tenemos categorías como mejores comentarios, tenemos categorías como mejor perfil Entonces esto hace que nosotros realcemos ese trabajo a los tutores y se sientan mucho más conectados con la plataforma Con cuenta que al final los tutores son independientes Nosotros estamos tratando de darles a ellos un valor agregado y estos eventos son súper buenos para eso Se sienten muy conectados con la plataforma, se sienten parte de ellos También nosotros, de parte nuestra, aprovechamos también para recibir los comentarios de los tutores Y nosotros también recibimos feedback, hicimos ambos feedbacks del cliente cuando tenemos comunicación diaria Pero también nos gusta escuchar a los tutores De ahí sacamos muchas ideas de cómo mejorar la herramienta, que ustedes como que fueran tutores Y que les gustaría para el próximo año también Entonces nos gusta mucho hacer este evento Y al final es un momento ameno donde muchos nos conocemos por primera vez Porque al final esto es bastante digital y los tutores aplican de manera online Y entre ellos no se conocen, o sea, si entran en el catálogo sí se ven, pero no se conocen O sea, al fin de año cuando hacemos los tutores awards es un momento como para que ¡Wow! ¡Ey! ¡Tú eres este tutor que hace tantas horas! ¡Oh! ¡Alejandra! ¡Tú eres Alejandra la que siempre contesta los mensajes! O sea, lo hace como un poco más familiar Además que este año también a los tutores que fueron tutores estrella Le dimos las camisetas de tutores Y eso definitivamente hace que la gente se sienta mucho más parte de la compañía Nosotros tenemos más de 130 materias en la plataforma ¿Y cómo surgen esas materias? Cuando empezamos tutores pusimos las 10 materias, 11 materias de la escuela Y pusimos la palabra otros Y la gente fue poniéndose loca Y dice, ah, yo doy matemática, inglés, pero yo también doy administración Ah, yo también doy mercadeo Ah, yo también, y se fueron agregando y agregando y agregando Hay más de 130 materias en la plataforma Entonces, nosotros vamos agregando materias dependiendo de Uno, si los tutores pueden dar materias nuevas Si ellos mismos dicen, oye, yo soy bueno en esta materia No la pudieran dar Y dos, si el cliente nos las pide A veces nos ha llegado clientes y nos dicen No necesito un tutor de programación, pero específicamente en tal Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a preguntarle a los tutores Y si eso puede ser una materia, lo agregamos Y también a los cursos también Teníamos personas que nos dijeron, oye, ¿no tienen cursos diferentes ahora para verano? Como cursos de entrenamiento personal, por ejemplo Eso nos había ocurrido Entonces preguntamos a algunos tutores y así fue surgiendo Obviamente, las materias que más se mueven son algunas Pero están ahí Al final, si tú entras a la plataforma vas a encontrar esas materias Y si algún día te interesan, puedes pedirlas Bueno, la plataforma sí fue desarrollada 100% por nosotros in-house Uno de los otros cofundadores, Vitorio Él programó la primera versión de tutores El backend estaba en C-Sharp Ahorita hemos migrado todo el frontend, el frontend estaba en Angular Y migramos el backend también a Angular Entonces, a nivel tecnológico, no soy el más experto Pero así es más o menos la tecnología que estamos usando Y sí fue 100% desarrollada internamente Bueno, ahorita que están empezando las clases Venimos con lo normal que es las tutorías académicas Pero además de eso estamos promoviendo las tutorías no académicas Que es algo nuevo que tenemos desde este año Los cursos de guitarra, cursos de piano, entrenamiento personal Este tipo de cosas que al final es para todos Porque de repente nos pasaba que la mamá hacía la reserva para el niño en matemáticas Y ella se ponía a pensar, oye, ¿y para mí? Entonces ahora tenemos clases de idiomas Alejandra está cogiendo clases de ruso Muy buena la tutora Sí, está ahí en la plataforma Y algo que viene también, que creo que sería una primicia aquí Estamos pensando para este año Llegarle a los estudiantes de los colegios oficiales Que de repente no tienen acceso a un tutor tan sencillo Entonces tenemos un nuevo proyecto que queremos hacer Que se llama Padrinos Tutores Y la idea es precisamente Que la empresa privada Ayude y compre esas buenas tutorías Para los niños de las escuelas, de los colegios oficiales Entonces es algo que viene chévere para este año Además de obviamente muchos cambios en la plataforma Cosas positivas que nos han dicho los clientes y los tutores Vamos a implementarlas también Vamos a implementarlas también